El beso de mi boca, pecadora, que me diste en regada de ilusión. Yo no lo guardo, pero en el fondo de mi pobre corazón, me parece que los viento en mis fronteras son. En mis sueños de mi corazón, el sueño de mi corazón, el dulce del beso, me consume hoy la vida de pesar. Gracias por ver el video.